Esta noche, muy especial para mí, el estar con todos ustedes, después de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha pasado, lo más importante es lucha libre, y la lucha libre es un idioma universal, aquí no hay empresas, aquí no hay egos, aquí hay cuatro profesionales una gran leyenda, que en lo personal, hasta el día de hoy, usted sigue siendo un ídolo, siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por la lucha libre, porque gracias a usted, muchos de los luchadores de mi generación, estamos aquí. Un ídolo, y en lo personal, una gran leyenda. Once, y amante, tú mejor que yo sabe y conoce lo que es salirse de una empresa y abrirse camino en el espacio independiente, eso se reconoce, porque hay que tener los bien puestos para salir de tu zona de confort y venir a plazas como Querétaro, en el mundo independiente. Y hoy, siempre es un placer enfrentarte, hermano, siempre, gente como tú. Gracias. Gracias. Y tú me�도 decir mil cosas que tienes que chingues a tu madre. Esta noche, no. Porque no importa el país, la arena, elermo, siempre, pero siempre disfruta enfrentarme a mí. gracias por el trabajo sin más preámbulo les puedo decir muchísimas gracias ¡Te amo el pensar! Geretaro tiene muchas pero muchas páginas en mi vida porque en esta arena muchos de ustedes vieron el crecimiento de PECA y de los luchadores aquí en Geretaro ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir siempre pero siempre me lo voy a llevar en el corazón ¡Gracias Geretaro! esta temporada mía es de todos ustedes que hicieron posible este Geronestare y les voy a decir ¡Ande por último! ¡No se enojen! ¡Con ninguna empresa! ¡Yo, PETA! estoy agradecido por las empresas que me dieron trabajo con el triple A el coche mundial todos los independientes ¡Jamal voy a hablar más de nadie! ¿Y saben por qué? porque todos los bancos que tenemos dentro y yo no tengo nadie yo solo tengo gratitud para ustedes como público y a todas las empresas que me dieron trabajo ¡Gracias Geretaro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!